También fuera de las fronteras de Colombia, las autoridades de Arizona descubrieron un narcotúnel debajo de un restaurante abandonado que era utilizado para transportar droga desde México hacia Estados Unidos. Debajo de este antiguo restaurante, las autoridades de Arizona encontraron un túnel de 180 metros de largo con una profundidad de 7 metros, ubicado entre la frontera de México y Estados Unidos, donde transportaban droga desde una casa en el Estado Mexicano de Sonora. Las autoridades hallaron el narcotúnel después de detener al propietario del establecimiento que tenía en su vehículo dos cajas con 160 kilos de droga entre metafentamina, heroína, cocaína y fentanilo, avaluado en más de un millón de dólares. Según las autoridades, el narcotúnel pertenecería al cartel de Sinaloa.